Esta mañana está en la descripción regalada de este momento. Hoy tenemos aquí el pastor a presentar el pastor del cielo. Esto no es el pastor, el pastor. Este mes tuvimos la oportunidad de escuchar el pastor de Dios a través del pastor con muchísimas palabras. Esto es el pastor de la congregación del pastor. Guau, de verdad que para mí se está creciendo algo. Especial por Dios que le dije a Dios un mensaje en el hogar. Y de verdad que siento que Dios va a ser una cosa maravillosa. Yo estaba en la tabla. Yo estaba hablando y Dios me estaba en la tabla. Que yo estaba en la tabla de Dios. Y esa presencia de Dios está en la tabla. Sí, sí, el testimonio de tu testimonio tuvo que impactar a tu testimonio. Especial. Empieza con el reto. Y la ventura. Ya. Ha hecho un milagro. Te pedíste. Desde la boca de la vida dos veces. Porque el fotocrítico ha venido dos veces. Verdad. Hasta este milagro de la salvación que tú podrás. Morales te ahora admiten. Y la paz de la vida. Que fueron destrozados en un mundo de milas secretas. Como también. Especial. Aunque. La transmisión está en la tabla. El cerebro se ha ido. Y la paz. La verdad. La verdad. Nueva. De todo. Pienso que quedan. De todas las personas. Sí. De todas las personas. Que el bien. Tú. Tú eres un asintor. Doctor. Yo soy un pensante. Que. Estras. Niño. De todas las personas. Que. Te he hecho. Pequen. Porque. El. Especial. Y. Tengo. No solamente. Una visión. De mi. Para. Que. Y. y si lo que te pregunto, ya te lo que es decir, que es explicar en nuestra vida rápidamente. Ahora bien, si yo no deja de sorprender, todavía no hay requerimiento de acto o de acto o de acto. A ver, no hice nada con la autoridad de testimonios. Ok, pues, ¿estás a tu acto o de acto o de acto o de acto? ¿Ves? ¿La guía sea todo con verdad y deberá de todo con mis hijos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Y pensar a que, a que no estamos, y 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 a que no estamos. Y así, paso, y de acto, y hacer arte de nuestra vida. Bueno, te siento una buena mañana. Y si, que siento, de parte del nombre de poderos, en nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias.